Mi barra canca cancan cali e tole zonda Mi barra siri siri cali e tole zonda Mi barra muri cali e tole zonda Mi barra se que se que cali e tole zonda Mi barra mía Mi barra se que cali e tole zonda Cuando ama! Cuando ama! Mi barra! ¡Gracias! 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 y 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